En un lote baldío de la invasión, el idema del corregimiento Aguas Blanca, jurisdicción de Valledupar, fue hallado el cuerpo sin vida de Richard Caballero. El cadáver, al parecer, registra heridas con arma blanca. Con este crimen, el número de homicidios en Valledupar asciende a 67, en lo que va corrido de este 2023. De acuerdo a la información que hasta ahora se ha dado a conocer por parte de la comunidad, la víctima presuntamente se encontraba desaparecida desde el día miércoles, siendo hallado su cuerpo sin vida la mañana de este jueves por sus familiares. El cadáver del joven, al parecer, fue torturado y registra heridas con arma blanca y arma de fuego. Las autoridades se encuentran investigando este nuevo crimen que asciende a cuatro en lo corrido de este año en la mencionada población y a 67 en Valledupar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La más rica, torsas negle En familia, torsas negle Dulce sabor